Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer un homenaje breve, sencillo, de buena fe, con toda la honestidad intelectual de la que pueda ser capaz, entendiendo la situación y sabiendo las vivencias que uno ha tenido, diciendo las cosas por su nombre. Hoy estamos viviendo estas semanas, acá se dijo repetidas oportunidades, esta noche se ve en la calle, la puja por la distribución, la puja por el salario. Y estoy seguro que todos estamos pensando exactamente igual, el reclamo por un salario mejor siempre es justo, no hay forma que sea injusto. Porque el trabajador sabe el esfuerzo que está poniendo y está apugnando para tener un bienestar, una vida mejor. Es de naturaleza que eso sea. Y está bien que en democracia eso ocurra, en dictadura eso no ocurre. Está bien que en este esquema, en este clima, tan lindo que vivimos los argentinos desde hace 35 años, porque les recuerdo que hoy se festeja, se festeja. Se conmemora también el golpe de Estado a Salvador Allende, de Pinochet. En ese momento no podían reclamar. Y a mí me da una enorme alegría haber sido parte de todo este proceso, estar hoy observando esto y poder dar hoy mi opinión, sencillita, simple, medida. Y en esa puja por la distribución está la gente que reclama, de diversas maneras, no viene a cuento, no viene a cuestión, de momento que decimos que es legítimo. Y un Estado que es empleador, no patronal, el Estado no es patronal, el Estado no se queda, no el gobierno, el Estado no se queda con una plusvalía, no queda con una renta como sector privado, que si te pago menos, gano más. Un Estado como el que tenemos hoy en la provincia de Misiones, tiene un comportamiento que ahora intentaré describirlo, que a mí me llena de satisfacción pese a la dificultad, pese a la enorme dificultad de miles de compañeros de trabajo. No solo del público, también del privado. Y ahí es donde veo al gobierno de la provincia, y ahí va mi homenaje, a apelar a una herramienta fantástica, tan incomparable, que es la ética del diálogo. El gobierno se comporta en forma ética a través del diálogo. Y lo está haciendo en un contexto que no se puede obviar, porque no lo escuché esta noche. No se puede conocer como una matrusca a la que se van sacando los múltiples contextos que estamos viviendo. Inflacionario, no es culpa de los misioneros. Por supuesto que el salario perdió ante la inflación. Pero no es culpa de ningún misionero, de ninguno. Estamos en decaimiento de la economía y por ende de la recaudación, hace años. Y estamos haciendo cada día más un esfuerzo por sostener entre todos los misioneros esta provincia. No podemos emitir, podemos emitir letras, podemos emitir deuda, pero no lo estamos haciendo ni lo haremos. porque la experiencia de la emisión de deuda, las veces que se hizo a nivel nacional, a nivel provincial, han sido catastróficas. O sea, es una especie de emisión donde no vamos a caer, porque desordena la estructura económica, social de una comunidad. Y a ese contexto se le agrega para colmo de males. una pandemia. Una pandemia. Ponía un mago y se podía adivinar que eso iba a ocurrir. Cuando parecía que empezábamos a traer a calentar motores, ¡pam! Aparece el COVID-19 y nos pega un masazo a todos. A todas, quiere decir, a todo el planeta. Y Misiones está dentro de ese contexto. Y la recaudación, usted me la enseñó. Usted que fue tan generoso de hacerme gobernador, me enseñó también tips de cómo gobernar. A la siesta uno mira cuánto entró en rentas. Y está viendo a quién hay que pagar día a día. ¿Cómo fue el goteo de la copa? ¿Cómo entró en renta? ¿Cómo recaudamos? Hoy que venció. Es día a día la administración del Estado. Y hay que hacerlo en forma responsables. Los dineros públicos hay que manejarlos de forma responsable, pero también con sensibilidad. También con inteligencia. Y este gobierno está haciendo con los sectores que están en reclamo un diálogo responsable, un diálogo respetuoso, un diálogo de puertas abiertas. No siempre se obviene lo que se quiere, por supuesto. Pero en este contexto hay que gobernar sin perder de vista. Que además hay que mirar a toda la familia misionera. Mirar en forma holística. Mirar todo, el horizonte es infinito, es un redondel que nunca se termina. Y están los tareferos, están los tabacaleros, está el sector de la producción, hay que atender, está el sector comercial que se lo atiende y cuesta mucho dinero con los ahora para subsidiar. Todo ese esquema de responsabilidad, porque si se habla de ética del diálogo, no es solamente charlar, pues yo soy una charla. Es ser, mantener esa tutoría, esa guía del buen trato, de no dejar a nadie parar bajo la lluvia y atenderlos a todos. No lo voy a los ministros, le voy a ser sincero, lo voy a los ministros con un esfuerzo descomunal y al gobernador ni que hablar. Está haciendo lo máximo que se puede en la circunstancia en la que estamos haciendo y no quiero entrar a escarbar, hoy mandé un tuit sobre Buenos Aires, Puerto de Buenos Aires solamente trae amarguras, desiertas. Además, los comportamientos de los últimos 200 años que también hay que ponerlo en situación. Usted lo ha vivido. El drenaje de recursos de las provincias al país central, al país núcleo. Y Misiones ha sido tan responsable con los recursos públicos que voy a botar dos datos que seguramente lo saben, no debe ser ninguna novedad, pero es bueno ponerlo en la pintura. Misiones es la única provincia, no es una de las pocas, es la única provincia que durante 16 años pagó los salarios antes que sea la fecha que hay que pagar, que es el 1 al 5. Misiones siempre durante 16 años mes por mes pagó el último día hábil del mes. Si no venía al FED salía a la provincia a responder, si no venía al FONIS salía a la provincia a responder. Y lo hace y lo seguirá haciendo. pero porque tenemos las cuentas en orden, desordenar las cuentas, no es un chiste, se paga carísimo. El resto de los 24 distritos, los jurisdicciones, tuvieron momentos extremadamente difíciles para pagar, pagar del 1 al 5, la sanidad del 15 al 20, los hombres de tal fecha, las mujeres de tal fecha. Acá eso se da por descontado que la gente va con su tarjetita va a cobrar y la platita va a estar. Es insuficiente y hay que atender la insuficiencia. Y para eso hay que apelar a seguir estando ordenados, apelar al diálogo, sabiendo que además, porque mucha gente por ahí en términos de cifra es natural que no tenga ciertas referencias, sacando las cuatro provincias del país núcleo, ahora le dicen así, el país núcleo. Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, donde el Estado es un jugador secundario, no es el gran jugador económico en esas provincias, porque ahí está el poder económico, ahí está el poder de lo privado, el resto de las provincias nos tenemos que arreglar y el factor Estado es importantísimo. Del resto de las 21 provincias, la que menos empleados públicos tiene cada mil habitantes es la provincia de Ciudad. Digo, para mostrar esto en la rectitud, para, si alguien quiere investigar, que sería muy bueno que lo haga, está en la página del Ministerio de Asil de la Nación, los datos son del año pasado, no me ha variado nada. Eso a mí me llena de orgullo, a mí me da mucha satisfacción de que administremos así los recursos públicos, de que pese a que ha tenido que bajar la hora pública por naturaleza, pero nunca se ha detenido en la hora pública, es infraestructura, es camino que la gente reclama, que la producción reclama. En los últimos años, el otro día estuvo en la UOCRA, con los amigos de la UOCRA, ha caído al 30%, no un 30%, al 30% los compañeritos albañiles en su trabajo en los últimos años. un tercio está trabajando. Lo mismo las chatitas, los areneros, los vidreros, lo que sea, mueve, la hora pública mueve, contamina positivamente a la economía y no se la puede dejar y hay que asistir, hay que mirar a todo, hay que mirar la asistencia al que menos tiene, al humilde, al desarrollo social, a lo que fuere, el Estado es el gran articulador de la felicidad popular. Yo creo que el Estado es el gran articulador, no es el mercado, pero hay que ser sabio, hay que ser inteligente, hay que ser audaz a veces y no perder, recién hablaron de Sarmiento que está buenísimo, la diputada Minder, está muy bueno, no perder la visión que tenía el propio Sarmiento. No voy a hacer un homenaje a Sarmiento, pero solamente recordar esto, Sarmiento fue quien tajo el telégrafo. Lo tomaban por loco, decime que ya era de carácter bravo, 5.000 kilómetros de telégrafo cuando nadie entendía qué era, es más, cuando tuvo que ir a mandar su ministro Belez Arfiel a la Comisión de Presupuestos del Senado a pedir los recursos, ahora que está Natalia ahí en la Comisión de Presupuestos, a pedir los recursos presupuestarios para poner el telégrafo, no se entendía ni siquiera qué era el telégrafo, era tal la modernidad, pero sabía Sarmiento que si no se enganchaba en el tren del futuro no haría la pena nada de lo que hoy se invertiese. Y fue el pobre Belez Arfiel a reclamar a la Comisión de Presupuestos y en ese momento estaba el Ministerio de Correos y Caminos que era lo que más se parecía. Entonces le dice Belez Arfiel al presidente Sarmiento, le dice, presidente, no hay dónde poner esa partida. Y él le dice una frase genial, es un libro muy bueno. Dice, ministro, dígale a los senadores que el telégrafo son los caminos de la palabra. Los caminos de la palabra. Y así Argentina es lo que es. Y ni que hablar del cable suboceánico, etcétera, todo ahora, pero no importa. Queda otra oportunidad que me encantaría poder desarrollarlo. Pero esa actitud de mirar la historia, de mirar el presente de la gente que hoy está en dificultades, de tratarla amorosamente como lo hace nuestro gobernador, de tratarla con cariño, de cuidar encima que no nos enfermemos. Yo, lo dije, lo digo por todos lados. Yo, Hugo Pazalacua, me siento cuidado por Oscar Herrera. Sé que hay que bajar los brazos, hay que lavarse la mano, mantener la distancia, todo lo que hay que hacer. Pero me siento cuidado, siento un Estado que me está cuidando. Y que se fue una inmensidad de dinero del poco que tenemos en el tema de salud. Y toda esa inversión que hicimos hoy está rindiendo fruto. Porque se gastó en forma inteligente, en forma ordenada, pero no es el orden del garrote, presidente, porque así cualquiera ordena. Es el orden de que las cosas estén en su lugar. De que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Y no está mal el ruido del reclamo. No está mal. Hay que reconocerlo como legítimo, pero también se debe entender, o trato de que se entienda, sin ninguna especulación y querer sacar tajada, porque no es el lugar, ni la hora, ni el momento. De que el contexto, los contextos, esa matrusca y la herramienta que ha utilizado, que está utilizando para resolver los conflictos que los está resolviendo el gobierno, son el camino, son el camino de la solución. El pueblo misionero necesita, quiere y aspira trabajar en paz. Y el gobierno debe garantizar esa paz. Y es lo que está haciendo. Y la herramienta de la paz es la ética del diálogo. No encuentro otro mecanismo. No lo encuentro. Hay un solo momento, paradójicamente, que el diálogo se apaga. Cuando solamente habla uno, que es el día de las elecciones. Ese día no se habla. Ese día habla al pueblo. Hay una sola voz. Y después te empuja, te empodera y es el deber, es el mandato, es el diálogo, es el monólogo popular que tenemos que interpretar después las cosas que hay que ir haciendo a lo largo de un gobierno, sobre todo, en dificultades. En síntesis, presidente, yo quería solamente hacer un homenaje a lo que está haciendo el gobierno, que lo está haciendo muy bien, al empeño que pone no solamente el gobernador y el vice, sino todo su equipo. Las dificultades son muchas, la gente no la está pasando bien, pero necesito dejar sobre el final un mensaje esperanzador, pero no porque van a esperanza naif, porque sí, sino porque estoy convencido que la forma de este trato respetuoso de diálogo, de buscar soluciones, a veces parciales, y bueno, dentro de un tiempo volveremos a completarla y hay que ir yendo, hay que ir yendo, yendo hacia adelante como se está yendo. Las soluciones están apareciendo, en este tremendo marco están apareciendo, sin rifar la estabilidad fiscal. Que rifarla es un sepulcro, rifar las cuentas públicas es un sepulcro, y quien está ahí con la virome tiene esa responsabilidad, y solo él. Presidente, mi tributo al gobierno, a los misioneros, a quienes necesitan, es al diálogo, al diálogo, y al diálogo. Muchas gracias.